hola jugador amigos como están bienvenidos a una parte más de visita coleccionista con el señor manuel como estas manuel recordando cosas bien bonitas porque ya vimos algunas cosas estuvimos paseándonos y agarrando sus colecciones y ya no más nos veía pero si no deja mi colección no no es cierto no sé si vean todo y entonces de repente y bernardo andaba ahí como curioceando dice que es eso que está ahí dice son mis álbumes que tengo guardados y entonces nos los va a enseñar para todos ustedes y lo primero que nos puso en la mesa fueron estos dos estos dos álbumes son de pepsi son cuando las promociones eran realmente buenas porque realmente eran promociones maravillosas para que ustedes las vayan viendo como te hiciste estas colecciones manuel las fui juntando te traían a ti tú ya trabajabas aquí ya tenías este lugar ya tenía el lugar y ahora sí que iba jugando y coleccionando venía el de la pepsi te decía hoy traigo estos paquetes te sobraron paquetes o sea tienes cajas de de estas así cerrados que dijeras estas las voy a conservar o estas realmente en este entonces no pensabas en coleccionarlas no pensaba ahora sí que no pensaba en coleccionarlas de hecho si tengo una cerrada solo tienes una cerrada de estas creo que es de esta edición si debe ser de esta de acá porque esto es de marvel y acá está como desde DC y entonces te tocó esta etapa como recuerdas esa etapa que era lo que lo que tú ibas haciendo para para conseguir o como lo viviste esa fue una etapa muy muy bonita porque ya ves que ibas a ibas a jugar con los amigos a las pepsicas si ponías en la pared y de ahí las con la monada las ibas a tirar tirando y te tocó vivir esos juegos con tus amigos si es así wow no bueno del arte que tiene esto sé que sé que es un arte que se hizo en eeuu y luego se trajo para acá para las pepsi cards pero el arte de esto es maravilloso de por sí el coleccionador donde vienen es es bello es es muy bonito no este de acá también es hermoso pero el arte es wow o sea es 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 un es una obra de arte en sí esto esto estaría padre como para tenerlo a lo mejor así en paredes así que lo pudieras ir viendo en en vivo y en directo mira aquí están ven a más o sea no sé no sé si todas las hizo el mismo artista que supongo que no deben haber sido muchos artistas las que hicieron estas estas hermosuras pero ves es es un arte maravilloso que si se nota mucho lo noventero o sea el detalle es muy noventero mira la mujer maravilla es maravillosa la la imagen y ves o sea es es batman este batman el guasón también que era este guasón era el noventero que era muy desgraciado muy sádico así como muy loco luego lo hicieron como más caricaturizado pero era eran las versiones que realmente venían del cómic no esas esas partes y te toca a ti vivir esta etapa y decides coleccionar estos álbums y estos eran tus álbums esos eran mis álbums sí exactamente y los conservas no y luego te tocó vivir algo también muy muy interesante voy a quitar esto amigos porque hay varias cosas que enseñar este lo voy a guardar por acá yo me lo iba a guardar no lo voy a poner acá vamos a mover esto lo voy a poner uy porque me voy de lado para que nos enseñes esto que tienes aquí nos habías comentado que tú empezaste coleccionando monedas y mira de hecho aquí tienes algunas no sí son unas monedas que me gustan me gustan mucho las monedas pero es un tema muy muy caro muy caro y muy caro esta moneda de donde es cuadrada creo que es una aruba 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 y luego estas con el centro son más de España esta es española sí es España ok tendríamos que sacarlas todas pero están cerradas no nos conviene sacarlas pero están hermosas y luego te quedaste como con la onda de círculos no o sea ya no son monedas pero son circulares y también hay colecciones tienes una colección maravillosa de tazos también esos son mis tazos estos fueron tus tazos o sea estos si están aventados así a la pila y órale agarras más tazos ok que colecciones tenemos acá porque yo no conozco todas esta es la primera de tazos esta es la primera creo que es la primera de los países ok después viene la que era ya como en tercera dimensión no era tercera dimensión pero era como no sé qué nombre tiene este está en blanco y después la de Pokémon y así o sea no las tengo bien acomodadas ni siquiera me acuerdo que salió Don Gato en un tazo si es fabulman no es los supersónicos Don Gato y no me acuerdo cuánto más tazos más tazos y más tazos que esto aquí le pegaron durísimo cuando hicieron los tazos de Pokémon porque en algún momento sabían que Pokémon se iban a seguir saliendo toda la vida me dijeron pues vamos a hacer esos estos que bueno de la primera de los me acuerdo que con estos hacía plumillas para la guitarra si los ojos de Bernardo culpándome así de ¿por qué haces esas cosas? si efectivamente hacía yo tazos plumillas con los tazos los de Bob Esponja que también fueron una colección muy muy padre de Bob Esponja que a mucha gente no le gusta Bob Esponja pero es muy buena serie los que salieron ya de metal de metal estos eran padres a la fecha no sé cómo nos dejaban meter cosas de metal en productos comestibles pero bueno se metían acá hay más de los Looney Tunes el gallo Claudio cómo era bueno el gallo Claudio por acá está este Porky ¿cómo se llama la novia de Porky? ¿se acuerdan cómo se llama la novia de Porky? Petunia Petunia gracias Lalaluz siempre buscando en Google rápidamente así se acordó luego por acá mira aquí está Petunia y de hecho aquí dice mira se llama Petunia y estos otros más de como tercera dimensión estos qué bonitos tazos entonces a ti te tocó jugar con estos te voy a preguntar algo así como muy rápido ¿tienes Caballeros del Zodíaco aquí? no esa no la tengo ¿no tienes esa colección? debo tener unos ciertos pero no no completas fíjate que es una de las colecciones de tazos que sí me gustaría tener así ¿se acuerdan de estos? estos tazos me gustaban por los monitos como tan extraños y con colores estaban muy bonitos estos tazos necesitamos coleccionar tazos señores vamos a comprar tazos mira aquí hay más es de la misma colección más de Bob Esponja de Drake y Josh yo fíjate me acordé de estos hace como un mes y medio que mi hijo sacó su colección de tazos así también tiene un bonche y me dijo oye papá ¿te acuerdas de estos? y me dio el de Drake y Josh y le dije si estos ni a ti te tocaron ¿por qué los tienes? ah me los regaló un primo y ahí fue cuando me acordé que esto realmente había salido son unos tazos mira aquí está también Drake ¿no? también salieron aunque no lo crean de iCarly tazos de iCarly súper extraños aquí está también mira iCarly ¿cuántos de estos realmente compraste y cuántos te ganaste? ¿cuántos perdiste? no ya ni me acuerdo pero sí me quedaron varios esta promoción ¿cómo se llamó? porque estos no eran tazos como tal esto era para armar cubos y otras cosas de hecho creo eran de Gamesa de Gamesa venían en los Mammoth creo que salían en los Mammoth mira están estos tazos de los Simpsons qué buenos son esos también fueron dos dos ediciones diferentes había unos megatazos de los Simpsons también ahí tengo unos grandes ¿tienes de los megatazos? ve uno más Apu el mejor personaje de los Simpsons pobre incomprendido como yo vamos acá mira aquí está el señor Burns acá está también Milhouse ¿esto era una serie que te gustaba ver los Simpsons o nada más los tazos? nada más los tazos es que aunque no lo creas mucha gente no ve los Simpsons pero tiene cosas de los Simpsons y yo conozco a alguien que tiene las figuritas de los Simpsons así de las figuras de acción pero nunca le gustó la serie de los Simpsons porque no le tocó en su época pero le gustan las figuras y está muy bonito y caen dinosaurios estos eran de sabritas también mira estos y aquí hay de los de pica piedra estos que eran como octagonales estos los lanzabas con una cosita de plástico se metía aquí en este hoyito y los lanzabas eran los lanzatazos o giratazos no me acuerdo lanzatazos creo y esos eran porque ponías tu torre de tazos para apostar o sea desde entonces nos enseñaron a apostar hacías tu torre de tazos y la de tu contrincante y entonces con estos estos tazos especiales le tirabas a la de tu contrincante y todos los que se cayeran te los quedabas tú y luego le tocaba a él sobre tu torre de tazos y eso era lo bonito jugabas sobre puros repetidos el mejor personaje también el demonio de Tasmania que bonito es el demonio de Tasmania wow vamos a darle porque todavía hay otras cosas que les vamos a enseñar que están bien bonitas mira una más Pepe Le Poo y en algún momento te has propuesto así sentarte a jugar tazos otra vez no ahora con el que te vine a surtir la cerveza vamos a ver me dejas una caja de cagón o te llevas mis tazos no mira el mira tan odioso el personaje pero tan bueno la fastidiosa el mira como se llama este niño malo te acuerdas amigo el niño malo de los este niño malo no me acuerdo no me acuerdo como se llamaba ah no funcionó tan rápido hoy estos buenos son hoy se van perdón tazos y luego para la gente que tira de loco a Bernie y a mucha gente que colecciona este tipo de cosas créanme es una colección hermosísima ¿nos puedes enseñar estos? a ver uno el primero el que tú quieras primero ve nada más esto de aquí colchones bimbo precio especial de 8 pesos estas eran las bolsas que te daban para los sándwiches te las regalaba el pan bimbo para que tú pudieras llevarte tu sándwich a la escuela esto es de mascota mascota solo en cines grancito acá está bimboñuelos bimbo de navidad canela de sabor canela esos nunca ni siquiera los había visto ni los había probado acá hay otro de también bimboñuelos edición limitada del 2010 dice de hecho de la caucidad es del 22 de diciembre del 2010 7 pesos y 3.50 el panque con chocolate bimboñuelos 6 por 9 pesos esto es del 2011 es bueno que tengan fecha de caucidad es más rápido saber de cuándo es rebanadas bimbo del 2011 aquí están donas aquí también de ah mira los hot cakes los hot cakes de 2011 también sabor chocolate y aquí están los de cajeta del 2010 este multigrano de bimbo las donas del 2010 6 por 9 pesos ahora con 9 pesos que te alcanza para con 9 pesos de nada un hito un hito cuesta 9 pesos eso es lo que te alcanza ahora panquecito de napolitano ah pues aquí está mira cuando se llamaba negrito cuando todavía era negrito bimbo y bueno tuvieron que cambiarle el nombre por cuestiones muy muy interesantes mira el panqué napolitano este también fue edición limitada ya no volvió a salir costaba 10 pesos en el 2011 los mitos los little bites que también estos desaparecieron si todavía yo ya no los he visto tiene mucho que no los veo y me gustaba mucho porque son panquecitos con chispitas de chocolate son bien ricos mira mantecadas las mantecadas del 2011 6 por 13 cuando empezó a cambiar y se empezaron a hacer el cambio del negrito a nito este fue el proceso del cambio y fue un cambio que tardó mucho tiempo mira aquí está ya como se llamaba después nito y ya ni siquiera antes el negrito bimbo traía un un negrito que era como un pues es que no era de una tribu un negrito de una tribu pintado de la cara y demás y luego con el pelo así como cortillo y luego lo hicieron así como más afro como blanco con afro y terminó siendo nada más nito y ya quitaron terminaron quitando la la mascota luego roles de canela glaseados son como de fresa esto no el glaseado era como de fresa el 2012 2011 las donitas estas las primeras espolvoreas que sacaron me hacían toser horrible este todavía tiene hasta la promoción pegada adentro si de adentro donitas espolvoreadas aquí está el otro empaque del 2016 roles de canela con pasas ustedes a lo mejor si son muy chicos no se acuerdan de ese comercial que decía me lo pasas cual pasas el de pasas lo pasas o no lo pasas el pan que de pasas de bimbo era una publicidad ingeniosísima luego los minics de chocolate muffins de chispas estos no volvieron a salir costaban 5 pesos acá roles de canela eso sean la onda los roles de canela las corbatas también ya no las venden las corbatas ya también de hecho esta la volvieron a sacar volvió a salir después wow no se nota que no no está uno muy al pendiente estos son la onda lo malo es que antes eran de este tamaño o sea un pan que era así grande ahora son chiquititos y se puede ver en todos los productos han ido bajando el tamaño con tal de no pegarle tanto al precio y que la gente lo siga comprando a un precio económico pero si baja mucho los tamaños de hecho en los que tienes ahí de bimbuñuelos los bimbuñuelos eran unas cosas así ahora son unas cositas así este tamañito mira aquí hay otro de Nito acá hay más de Nito mira el proceso como todas las publicidades que fueron sacando como los fueron cambiando wow vamos a ver el hombre araña las magdalenas de mantequilla roles de canela dona mi sabor red velvet los Nitos duos Bernardo tantos Nitos que has abierto amigo mira nada más mira el hombre araña en los colchones también hotkeys panqués las mantecadas ya son 6x14 son 6x14 si ya va subiendo mira las magdalenas el otro empaque colchones panqués y esto es casi puro de de bimbo de bimbo mira el Nito de Bob Esponja con su afro que chido que genial esta las donas que glaseadas el ponqué no ese ya tampoco salió mira los mitos de de la Liga de la Justicia aquí están estos estos ya los han de conocer Bernardo abrió de estos hace no mucho tiempo mantechox ni siquiera las recuerdo las tienen poco todavía sale todavía sale no no me tocó verlas mira está esperando más más de estas Príncipe Triki Trakes de chocolate Lors Plativo los pingüinos mira los pingüinos de antes las canelitas también eran unas galletotas y ahora son unas cositas así como bocadillos los submarinos Gansi Premio estos son los de los casquitos de hace un par de años 2015 más o menos 16 no 15 por ahí así país de piña los rollos todavía vienen rollos si de fresa si de piña de piña no queso piña era la competencia de los chocorroles esos tampoco salieron ya chocorroles verdes fresa sabor fresa y leche los chocorroles de antes el napolitano era maravilloso ya no salió Rox no volvió a salir pipucho el pipucho este era maravilloso ese es el nuevo que sacaron hace apenas pero ya tampoco sale no ya tampoco ya también se fue triqui intenso eran triquitraques con chocolate en medio o sea si no te alcanzaba el azúcar del puro triquitraque con estos alcanzabas los pingüinitos cuando salían en individual el chocobrown eran los brownies roco en la competencia directa del mamut el roco gancito red velvet que era una delicia de verdad era riquísimo aquí hay mentarrol ya nunca salió ese tampoco los twinkie wonder pero ya aquí eran de marinela ya no eran de wonder ya eran twinkie marinela que raro los príncipes deliciosas deliciosas ¿te acuerdas del comercial? sponge sponge tricky crunch o sea fueron mezclando chocs gancitos roco las barritas las barritas verdes fresa y salvado de manzana ah no de linaza los lates chocorroles morados son más nuevos roco canelitas con chocolate abajo los rollos estos eran muy ricos los rollos de fresa bombonetes también me gustaban moby este era de la línea de flippy y todos esos este más gancitos barritas ¿te has comido todo esto? no no mientas luego le digo a los niños este me traes envoltura ¿no? si te le dices a los chavos hay cosas que no me gustan ah mira estos seres míticos hay cosas que no te gustan y no las consumo no las consumo breaking ni siquiera lo recuerdo los pingüinos amarillos mira los pingüinos tuesta tía rosa los bigotes estos bigotes son la onda no sé si todavía los vendan pero eran muy ricos teddy chispas de gaby panqué bigotes de almata también esto era maravilloso tenía una cubierta de blanca de glaseado azúcar y luego chocolates así todavía no sale todavía sale ¿por qué sigo gordo si no como de estas cosas? no entiendo mira Twinkie sabor vainilla no bueno ve nada más mantecadas de chocolate con chocolate cubiertas de chocolate rellenas de chocolate extra bigotes las doraditas son la onda y estas son con nuez que chido semita estas si las llegué a ver estos son masemita pachoncitos sabor nata me acuerdo de la viejita que salía anunciando esto una señora ya grande chocotorro que volvió a salir pero el sabor ya no es igual cambió mucho o será que crecimos y ya no nos sabe igual la liga de la justicia paleta de malvavisco ricolino esto es como la paleta payaso pero bueno ahora con esto aquí está en la paleta payaso también como cambió el payaso de la paleta chips bubulubufrost cacahuates japoneses pops de barcel fuego pop fuego eran las palomitas que picaban horrible las chips edición valentina edición valentina las papatinas chilix estas eran la onda sabían bien chido las chips amarillas normales golden nuts mezclados los runners takis tostachos estos eran la competencia de los fritos este takis más takis las chips si tienes aquí una de catsupapas voy a chillar chipotles más patatinas más chipotles takis estos ya tampoco volvieron a salir estas eran las edición de cacerola que eran como la crunch tostachos barcel más chips chips loco pop las toreadas son muy buenas las chips de chipotle también eran ricas runners tostachos esas nunca me tocó comerlas fíjate de mango chile ahora sacaron unas de tamarindo que saben si las probé y sabes que las primeras dos mordidas que le di saben horrible a la tercera ya decía yo que ricas saben te acostumbras al sabor porque es un sabor que no ubicas con las palomitas pero a la tercera cuarta saben riquísimas big mix chips bueno los pops las verdes mira aquí están las verdes que eran así como todo el mundo las vio raro los takizombi y aquí están las otras azules que no sé de qué sabor estas me las dio a probar Bernardo eso no es de tamarindo sabes que me dio a probar Bernardo una vez y le dije saben feas esa es de cereza mora azul mora azul no se me antojan pero las demás están buenas ok este es uno y vamos con uno más pequeñito porque si está bastante más pequeñito pero vamos a pasarlo para que ustedes lo vean esto va más enfocado a sabritas adobadas alichili ¿se acuerdan? esta fue una promoción que salió de cómo salieron las sabritas en otros países crema y especias las kebab perdón estas chili jam estas eran como muy de india las chili dongafang nunca las probé sabes nunca probé todas las sabritas de las sabritas united de la copa igual acá las de habanero las leyes en estados unidos se llaman leyes no se llaman sabritas se llaman leyes y también trajeron leyes para acá estas son patatas bravas las sabritas original sabor original sabor limón que no son malas pero me gustan más las normales el flaming hot este es el mejor paquetaxo que pueden comprar en la vida en el mundo mundial este es el más mejor de todos de entrada tiene chetos de estos y tiene crujitos es lo mejor doritos diablo eso no es diablo no fue la edición que según picaba muchísimo nunca los probé la lengua verde nunca los comí palomitas chetos 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 torciditos esta era otra promoción de chetos también no me acuerdo aquí tienes más mira rufles y doritos estos doritos siguen saliendo todavía hasta hoy rufles cheleras cheleras y toro ok las toro si les recuerdo las cheleras no rufles original esta era la mejor papa del mundo aquí están los fritos y los chetos doritos verdes chetos torciditos y nachos estos son de las promociones que te dan allí doritos de drake y josh aquí salían los tazos otros de limón más chetos enchilados de karate los doritos de gears of wars estaban bien chidos de xbox one chetos palomitas chetos horneadas esta promoción fue muy buena los chetos horneados eran muy ricos porque no estaban fritos eran nada más horneados estaban padres torciditos rufles flaming hot que nunca los quise probar porque me dijeron no te dejan la boca bien escaldada y nunca los probé tostitos salsa verde puffets puffets ya no existen las puffets si existen las puffets pero salían como chetos puffets chetos puffets ajá fritos más fritos fritos con 14% más producto estos también estaban muy buenos estos que eran ah chetos popcorn horneados puffcorn se llamaban ok nachos rancheritos amigos el efecto ratatouille todo lo que darte que vi rancheritos al carbón edición limitada de hecho y nunca fui fan de los rancheritos pero la promoción y todo si me recuerda mucho churrumáis con limoncito mira aquí están los jalapeño caseras jalapeño y aquí están los churrumáis doritos jalapeño hasta tienes los sobres de las salsas sabrita ruta del sabor de toluca esta también fue una edición que sacó varios estados de la república y no todos salieron o no todos llegué a ver aquí mira aquí está mazatlán también te tocó ultra pepsi card de star wars sabritas limón ya no tienen estampas ya están vacíos rufles extra onda fue cuando se empezaron a asociar con burger king cuando hicieron lo de extra onda por alguna razón burger king tenía hamburguesas con sabor a rufles o rufles con sabor a burger king una cosa así era muy raro o sabían a pepinillo nada más chetos horneados bolitas la de mario bros la promoción de mario bros nintendo debe seguir haciendo promociones así aquí está superman estos son doritos rolalas o sea eran como takis básicamente eran así trociditos el paquetaxo cuando costaba cinco pesos fue el primer paquetaxo no este que salió el primero mira aquí está con vips y demás cosas más doritos de mario doritos de promoción doritos flaming hot doritos dinamita shots estos si no los conocía de animal animal planet cuando hicieron eso cacahuats carats son la onda ultra pepsi karts pero este es el donde venían las tiras donde venían las tiras sí aquí hay una promoción también original de doritos de bob esponja de dragon ball quién sabe cómo está de los yokos chetos este está padre sabor canela calaquetos dulce sabor canela eran cráneos como calaquitas de coco mira aquí están colmillos doritos diablo anímate a comerte unos doritos diablo unos doritos power mira sabor pizza bites de crunch mega digo que hicieron unos sabores tan extraños mira aquí están las otras portadas espero que luz las tenga todas churrumáis flamas wow giro nieve estas son de el emperador ¿no? sí emperador giro más emperador intense aquí está la otra mamut flippy pero este es cuando ya salió con mamut sí ya cambió mucho las chokis mini chokis chiquitas también este que fue el que encontraste ¿en dónde dijiste? en un en un sillón en un sillón de cerza ahí lo encontró este emperadores emperador nocturno no sé si me hubiera gustado mucho las emperador estas que parecían barritas de fresa fruits arcoiris todavía salen concept polvorones gameza de nuez florentinas estas son gameza clásicas son como de naranja acá hay otro esto es la envoltura de los cigarros tigres que te salió en un tamal que te regalaron estas son las envolturas de los envases de refresco es el jarrito que trae el nacimiento red cola también navideña de gary las salvavidas cuando regresaron como gomitas que no fueron mi hit pero estaban ricas actú este estos son el de bernardo y el de luz o bueno el de bernardo y el de marisol este si si no ahorita pesazo sprite bonafont red cola seven up mundet ah mira de este las chaparritas estas ya son las de plástico chaparritas de plástico sabor limón rice krispies de los treats los que eran chiquititos kinder esto que es una esa es de una veladora de una veladora ok wow pelón peloneta crunch crunch larín multigrano de fresa platíbolos bonafont levité los crack ops estos eran la onda la onda de los crack ops este también queso espacial queso espacial o sea va a ser un queso que se les echó a perder y dijeron pónselo de sabor a esa cosa quien sabe las nuevas actú que esto ya son es una bolsa más grande que contenía bolsas más pequeñas de sneakers mira híjole no pues si ya le tocó a luz no seas dramática red cola feliz navidad mira la mega mini danesa 33 que hablábamos hace poco que danesa 33 ya había regresado pelapop aquí está que son de nestlé son más recientes magnum si estas son mucho más recientes estas son sucaritas los kinder de lis que realmente si son muy buenos luego los pelones prispas prispas de bocados esos no los conozco y de tochos que son también frituras de la misma marca de bocados vendría siendo la competencia de paquetazo exacto pero es además la competencia directa de sabritas se dan cuenta aquí dice este tiene topitos tiene no se que tiene ese cual y es justamente para los sabores que tiene sabritas en su paquetazo ellos lo tienen aquí en otras marcas híjole la cápsula del tiempo así como a todo lo que da y todavía faltaron sacar muchas cosas pero ya por espacio por tiempo porque no queremos dejarlo después acomodando todas las cosas hasta aquí lo vamos a dejar oye Manuel muchas gracias por enseñarnos esto creo que tienes una cápsula del tiempo maravillosa o sea es increíble ver cosas que pues dejaron de existir que hace 10 años hace más de 10 años y que lo tengas tú además en una colección y que lo tengas bien preservado eso es maravilloso muchísimas gracias no es a ustedes a ustedes también Juan amigos si tienen este tipo de colecciones presúmanoslas enséñenoslas nos encantaría verlas mándenos fotos etiquétenos en sus publicaciones todo sería increíble conocer lo que ustedes coleccionan yo le quiero agradecer a Bernardo que está en la cámara a Manuel por habernos enseñado todo esto a Luz que está acá también en la producción yo soy Juanma y pues nos vemos en una siguiente visita coleccionista de juegos, juguetes y coleccionables adiós chau